Hola, en el vídeo de hoy te voy a explicar cuáles son los efectos secundarios que puede causar el tratamiento con el minoxidil. Yo soy el doctor Antonio Fernández Brito, soy cirujano capilar y director médico de Microcapilar Hair Clinic. Antes de comenzar, te recuerdo, el minoxidil es uno de los tratamientos que más tiempo tenemos utilizando para tratar la alopecia androgénica y la caída del pelo. Inicialmente se usó como un tratamiento para la tensión arterial debido a su poder como vasodilatador y se ha visto que, desde hace muchos años, que tiene un efecto para recuperar lo que sería la densidad capilar, el engrosamiento del pelo y ralentizar la caída del mismo. Esto ha dado a que se utilice principalmente como loción, tanto en hombres como mujeres, para frenar la caída del pelo. Sin embargo, como todos los tratamientos médicos, existe una posibilidad de que tenga algún efecto secundario. Si te ha ocurrido esto o quieres saber cuáles son los efectos secundarios del minoxidil. Quédate al final del vídeo para poder explicártelo. El minoxidil puede utilizarse de dos formas principalmente. En forma tópica, ya sea en lociones al 2% o al 5% que se aplica diariamente en el cuero cabelludo para que se absorba y tenga un efecto beneficioso sobre la zona. O se puede utilizar por vía oral, en pastillas o en cápsulas, que se da diariamente. El efecto secundario que puede principalmente causar el minoxidil es la aparición de vellos o pelitos en zonas donde a lo mejor no queremos que ocurra. Esto sobre todo pasa en las mujeres. Luego del tratamiento con el minoxidil, a las semanas o a los pocos días de comenzar el tratamiento, pueden aparecer pelos en alguna zona donde generalmente no aparecen. Entonces, en las mujeres puede ocurrir que aumente el vello facial, aumente el vello en zonas de antebrazos, en el pecho, en otras zonas y en mujeres más preocupantes. En el hombre pues no le preocupa tanto generalmente, pero en las mujeres pues sí. Esto es un problema que suele ocurrir en un porcentaje pequeño. Aproximadamente un 10% de las personas pueden desarrollar este efecto secundario. Otro efecto secundario similar al anterior es el hirsutismo. Es decir, en zonas donde hay pelo, normalmente como el pelo de la cara o en zonas donde hay vello corporal, pues puede aumentar también tanto en cantidad como en grosor. A veces tenemos pelitos muy finos y luego de un tratamiento con el minoxidil, pues este pelo como que empieza a engrosar y en algunas personas esto puede resultar molesto. El tercer efecto más común del minoxidil como efecto secundario o efecto adverso es el efecto shedding. El shedding se refiere a una caída del pelo transitoria. Generalmente lo que ocurre en algunos pacientes es que cuando comienzan el tratamiento con el minoxidil, ya sea en forma atópica o en forma oral, a los pocos días de comenzar el tratamiento notan como una caída más brusca. Y esto generalmente pues es como paradójico. Estoy haciendo un tratamiento contra la caída del pelo y a los pocos días de comenzarlo tengo mayor caída. ¿Qué puede estar sucediendo? Si te ha sucedido esto, déjame un comentario y es interesante porque tenemos que saber cuántas personas ocurren qué porcentajes y se ajusta más o menos a lo que dice la literatura. Entonces esto no hay que alarmarse. Muchas personas cuando se produce el efecto pues tienden a dejar el medicamento, consultan, se alarman, lo suspenden. Y generalmente es un efecto paradójico que ocurre generalmente por el ciclo del crecimiento del pelo. Como sabéis, el pelo tiene tres fases de crecimiento principales. ¿No? Que es la fase de crecimiento como tal, la fase catágena que es una fase de reposo de evolución y luego la fase de caída que es la fase telógena. Entonces normalmente el pelo está en constante recambio. 90% de nuestro pelo está en crecimiento pero hay un 10% que se cae para volver a crecer y así se va recambiando. No es como en algunos animales que mudan todo el pelo completamente, sino que nuestra fase es asincrónica. O sea, va desordenada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando comenzamos el tratamiento con el minoxidil, pues esos pelillos que estaban ya a punto de caer, como que pasan a fase de caída directamente, en mayor proporción se sufre una caída que es más abundante inicialmente pero que es transitoria y luego pues pasarán nuevamente a fase de crecimiento. Entonces es como que tiene que empeorar un poco para que comience a mejorar. Y eso se puede notar, pero si sabes que es normal, si sabes que es una fase del tratamiento y que a partir de ahí comenzará a mejorar, pues no hay de qué preocuparse. Existe otro efecto que también me comentan mucho los pacientes y es cuando suspendes el tratamiento. La pregunta casual, la pregunta más frecuente es ¿cuando deje el tratamiento se me va a caer más el pelo? Entonces, bueno, la respuesta es muy sencilla. Realmente todos esos folículos que estuvieron en fase de crecimiento durante el tratamiento con el minoxidil, porque el minoxidil alarga esa fase de crecimiento, pues ese mayor porcentaje de pelos que han estado más tiempo en una fase de crecimiento, si tú dejas la medicación o suspendes el tratamiento con el minoxidil, pues ese, digamos, retraso artificial en pasar a fase de caída, pues se pierde. Y esos pelos, pues normalmente por su evolución natural pasarán a fase telógena o a fase de caída y vas a notar una mayor caída luego de dejar el tratamiento. Otros efectos menos frecuentes, pues pueden ser irritación de la piel o dermatitis, ¿vale? El minoxidil, cuando se usa de forma tópica, muchas veces ni siquiera es por el medicamento en sí, sino por los excipientes que contiene, pues pueden causar resequedad e irritación del cuero cabelludo. En algunos casos incluso hasta de escamación. Generalmente esto, pues es algo que remite, que se puede tratar, que tampoco es un problema. Otros efectos menos frecuentes que en algunos casos pueden ocurrir es taquicardia o dolor de cabeza, aumento o edema de los miembros inferiores, sensación pues de cansancio. Afortunadamente esto es un efecto adverso muy raro. Me ocurre un porcentaje muy pequeñito, menos del 3%. Entonces, en conclusión, el minoxidil es un tratamiento muy efectivo. Funciona muy bien. Se puede usar en vía tópica o en vía oral. Tengo otro vídeo que habla precisamente sobre esto, ¿vale? Sobre cuáles son las ventajas y desventajas del tratamiento oral, si es mejor el tratamiento oral o es mejor el tratamiento tópico. Te dejaré el enlace para que lo mires y así puedas sacar tus propias conclusiones. Con respecto a los efectos secundarios, pues mira, afortunadamente ocurren en un porcentaje muy pequeñito. Estaríamos hablando del menos del 10% para los efectos más comunes y entre el 5 y el 3% para los efectos adversos más raros. ¿Existe solución? Por supuesto que sí. Afortunadamente, pues podemos en muchos casos simplemente con disminuir las dosis, pues obtenemos el mismo beneficio en cuanto a resultado terapéutico, disminuyendo la posibilidad de efectos secundarios. Cuando utilizamos el minoxidil oral, pues podemos jugar con las dosis. La dosis adecuada va desde una dosis muy bajita de 0,25 miligramos hasta dosis de 5 miligramos. Entonces tenemos un amplio rango donde podemos encontrar la dosis perfecta para ti. Y en el caso del minoxidil tópico, pues hay varias presentaciones. Se puede usar en la loción, que es la más común, la de toda la vida. Y se puede formular también en espuma o con algunos componentes ya de marcas comerciales que ayudan a disminuir la posibilidad de esos efectos adversos, sobre todo locales. También te comento que existen alternativas al tratamiento con el minoxidil. Afortunadamente no es el único tratamiento que tenemos para la alopecia androgénica. Y si eres un paciente que has tenido un efecto secundario que persiste, que te impide utilizar el minoxidil, pues déjame un comentario y te daré cuáles son las alternativas, cuáles son los otros tratamientos que tenemos, que son muy efectivos, que tienen muy poquitos efectos secundarios y que nos producen el mayor éxito en cuanto a la tasa de recrecimiento del pelo y de mejores resultados. Espero que este vídeo te haya ayudado a resolver alguna duda. Cualquier otra pregunta, pues déjame un comentario y espero que nos apoyes al canal. Simplemente darle un like es suficiente, lo puedes compartir y te recuerdo que nuestra clínica está ubicada en Madrid. Hacemos consultas tanto presenciales como online. Si tienes cualquier duda, pregunta, sugerencia, comentario, pues contáctanos y con mucho gusto te ayudaremos a resolverla.